3, 2, 1 Regresan a competencia más feroz del planeta 24 atletas vienen a darlo todo en la arena Unos regresan por la revancha Y otros vienen buscando la gloria Y más de un millón de dólares en premios Dos colores enfrentados Y el desafío más grande de sus vidas ExaFlon Nueva temporada Martes 26 de Enero A las 7.660 por Telemundo ¡Gracias!